Se llama Retos que nos unen y está presentando una campaña en los zapatos de la discapacidad. Consiste que las personas sin discapacidad puedan vivir un momento algo de lo que sienten las personas que tienen discapacidad de eso. Por ejemplo, yo hoy viví la experiencia de andar en silla de ruedas. Hola Carlos, mira, lo que vas a hacer con la silla de ruedas, como tú eres una persona sin discapacidad, este va a ser tu eje. Este, mira, este, aquí vas a agarrar sin agarrar la rueda, solamente el aro. Entonces para que puedas rodar más rápido vas a agarrar de atrás hacia adelante. ¿Aquí? ¿Tu cuerpo hacia adelante? Porque esta es rampita, tu cuerpo hacia adelante. ¿Aquí? Cuidado, tu cuerpo hacia adelante, tu cuerpo hacia adelante. Me amarraron las piernas para que yo no las moviera y lo sintiera. Eso era para sentir que yo no podía mover las piernas en ese momento, porque los discapacitados no pueden mover las piernas para avanzar, para caminar. Por eso están en silla de ruedas, es obvio. Hacia tu derecha. Es muy difícil manejarla tú solo. Cuando vas en las rampas, tratas de levantarte. Tienes que hacer así, pero eso cuesta, porque cuando haces así, te cansa y como que sientes que te vas para abajo. O sea que te vas para allá. Levanta tantito. Levanta tantito. Tu cuerpo va a ir hacia atrás. Esto lo vas a jalar. Y te vas a impulsar de aquí, donde vas a subir. ¿Vale? Impúlsate, impúlsate, impúlsate. Todo tu cuerpo hacia adelante. Los difíciles son las rampas, las banquetas, las entradas, así que vas a un piso y después subes y subes. Y las escaleras deberíamos hacer que las rampas, que las banquetas fueran así más bajitas. Y que en vez de tener así las cosas, así, en forma de L, lo tuvieran así. Hay baches. Está desnivelada la calle. Y estas cosas. Así es. Están muy bien. Y de nuevo. Estén muy bien. Gracias por ver el video.